Bueno, a Rachel León gustí hoy, como ha comentado Virginia, bueno, ni Perú cuanais, y ahora en Dela Amairu Urteya, Darama de Bergaran, y soy parte activa del movimiento feminista, aquí no lo fui siempre, es decir, fui feminista en mi país, en la ciudad donde yo participaba, donde yo vivía, y cuando llegué aquí hace ya varios años, intenté contactar o vincularme al movimiento feminista, debo decir que no fue una tarea como muy sencilla, y creo que también yo vine como con mucha, como es que no es ilusión, sino en el sentido de poder encontrar pues un colectivo muy parecido al que yo participaba en Perú, y poder también continuar, ¿no? Continuar en el activismo, continuar con la formación, sin embargo, pues no pasó así, aquí en Vergara cuando yo llegué no había ningún colectivo feminista, y los espacios que yo conocí en ese momento paramilitar estaban en las ciudades, ¿no? Como era pues Donosti, Bilbo, Gasteiz, y yo creo que una de las principales dificultades para esa participación pues era la distancia, ¿no? Y la lejanía, no solamente en kilómetros, sino también en las formas como se han configurado los pueblos y las ciudades aquí, ¿no? Orduan era como una dificultad para mí, ¿no? Voy a hablar, o sea, estoy hablando desde mi experiencia personal, sobre todo en el activismo feminista y los caminos que yo creo que hemos, o los medios que hemos puesto para garantizar de alguna manera la participación en estos espacios, ¿no? Otra de las dificultades que yo sentí o del, creo que se convirtió hasta en un malestar para mí, fue que en los espacios feministas no se hablaba de las vivencias de las personas que migrábamos, concretamente de las mujeres migradas, ¿no? Y cuando se hablaba, quienes hablaban eran personas, mujeres blancas, hablando de las mujeres migradas. Entonces, fue una primera sensación de malestar en este espacio de activismo feminista. Y esto y otras cosas hizo que me aleje un poco del movimiento hasta el año 2014, que a través de la invitación de una compañera migrada me invitó a participar en la Asamblea Abierta de la Marcha Mundial de las Mujeres, del Emacumen Mundumarcha. Y yo ya conocía este espacio de la marcha, lo conocí en Perú. Y, bueno, veía en esta plataforma un espacio donde poder otra vez seguir construyendo este feminismo que era el feminismo en el que yo también creía, ¿no? Y, además, este proyecto político que tiene el Emacumen Mundumarcha, pues definía de alguna manera muy bien cuál era el feminismo que yo también quería seguir abrazando, ¿no? Y era el feminismo antirracista, era un feminismo decolonial y era un feminismo anticapitalista, ¿no? Que puede sonar igual como muy romántico, pero yo creo que esos apellidos de este feminismo es lo que está marcando la diferencia respecto a otro tipo de posturas, ¿no? Que están también trabajando por la igualdad. Y es el reconocimiento, este feminismo, que os estoy comentando, es el reconocimiento de otros sistemas que están afectando la vida de las personas, ¿no? Y que no solamente es los aspectos que están vinculados a la desigualdad de género, ¿no? Entonces, es así como nuevamente me vinculo al Emacumen Mundumarcha. Para quienes no conocéis la Mundumarcha, no sé quiénes de vosotros conocéis la plataforma de la Emacumen Mundumarcha, es una plataforma a nivel global que está formada por coordinaciones nacionales que no necesariamente responden a las estructuras de países, ¿no? Entonces, tenemos una coordinación nacional de Euskal Herria, la coordinación nacional de Cataluña, la coordinación nacional de Galicia, y bueno, también en Europa está en Francia, en Italia, en Bélgica, en Suiza, bueno, las que ahora, Portugal, y bueno, en las Américas, en África, en Oriente Medio, en Asia. Euskal Herria es una plataforma, pues, a nivel global que tiene estas coordinaciones regionales, tiene coordinaciones regionales y aparte las coordinaciones nacionales, ¿no? En el caso de la plataforma de Euskal Herria, está formada por sindicatos, los sindicatos de aquí, los sindicatos vascos, colectivos también autónomos feministas, algunas organizaciones no gubernamentales, organizaciones también de personas migradas, de mujeres migradas, y un grupo, un tal de dinamizador, donde participan las delegadas de género de los sindicatos de LAB, de Esteylas, de ELA, Virgune Feminista, en este caso el colectivo Marchantera, que es el colectivo al que yo pertenezco, pues, desde el 2015, y el colectivo también Mujeres del Mundo, ¿no? Bueno, yo ahora quiero comentaros qué no es la participación para mí o qué es lo que no ha sido la participación para mí dentro de este espacio del movimiento feminista, ¿no? Uno es, o una de las cosas que quería comentaros era que pensar que porque hay una persona migrada o una persona diversa, y la pongo entre comillas, que forma parte de nuestro colectivo y creernos que porque está esta persona estamos siendo participativas, es que no nos estamos dando cuenta que esto no es la participación que queremos, ¿no? Y esto yo creo que es lo que muchas veces también ha pasado dentro del movimiento feminista, ¿no? Por otro lado, no es participación cuando invitamos a una mujer migrada o una mujer con diversidad funcional a leer el manifiesto del 8 de marzo o el 25 de noviembre sin que esta persona haya participado en su elaboración o solamente acordarnos de estos colectivos en estas fechas, ¿no? Lo que podríamos decir de cara a la galería, pues nos interesa ver un movimiento diverso, ¿no? Tampoco creo que sea participación que nos llamen solamente para hablar de la migración y no para hablar de otros temas que también están dentro del debate y la reflexión en el feminismo, ¿no? Por ejemplo, la economía, la sexualidad, la maternidad, el trabajo, la educación. Entonces, creo que por allí tampoco va la participación, ¿no? Pues menos es no estar presentes en los espacios de decisión y que hayan en estos espacios de decisión, que existan en estos espacios de decisión otras personas que estén decidiendo por nosotras o que en estas plataformas o estructuras, ¿no? que son a nivel, en este caso, a nivel nacional, ¿no? Aquí en Euskal Herria, que solo decidan por los demás colectivos, aquellos que están ubicados en las ciudades y que le podríamos llamar como iricentrismo y no podamos decidir quienes estamos en los pueblos, ¿no? Quienes vivimos en los pueblos. Yo creo que se han dado situaciones dentro del movimiento feminista, dentro del activismo que yo, o sea, que yo he vivido donde, claro, por buscar esa y a veces, muchas veces es, a ver, no sé si es consciente o no, pero muchas veces en las diferentes acciones públicas, yo ya alguna vez creo que ya lo he comentado también esto con Virginia, ¿no? Intentar que hayan personas migradas que quieran participar del espacio y cuestionar cuando hay, es una migrada la que siempre sale a leer un texto o la que tiene a cargo el discurso. A veces nos ha llegado a decir, no, pero igual otra persona, ¿no? Podría leer, otra que no sea esa migrada que siempre lee, ¿no? Y alguna vez le he comentado pues con esta migrada que siempre lee o que siempre tiene que ocupar el espacio público pues para el discurso y esta compañera me ha llegado a decir, claro, Luciana, pero si soy solo yo la que esté en ese espacio, ¿no? ¿Por qué tengo que buscar a otra que no viene, que no participa para que lea y para que se vea esa diversidad, ¿no? Es decir, no importa en realidad lo... tu participación en un determinado colectivo. No importa en realidad a quienes tú representas, ¿no? en realidad lo que importa es que sea ese cuadro representativo de esa diversidad. Y luego te das cuenta que en el discurso, en cambio, las blancas siempre son las mismas, son las que elaboran el discurso, son las que siempre hablan y nadie cuestiona que sea siempre la misma la que esté hablando. Con ellas no funciona esto que dijeron las compañeras respecto a esta compa migra que era es que está muy vista, ¿no? Con ellas no funciona lo de está muy vista, ¿no? Entonces, yo creo que hay situaciones dentro de que esto es como una anécdota, pero de alguna manera representa muchas veces cómo estamos de alguna manera fomentando o no la participación de colectivos que entre comillas vamos a decir están son minorizados, ¿no? O están minorizados en este espacio, ¿no? Yo creo que la participación en este caso de las de los colectivos de personas migradas ha sido y era desde los márgenes en el movimiento y eso es lo que hace que muchas de nosotras que estábamos participando decidiéramos formar un un espacio como pues un espacio vamos a decir un espacio propio y es un espacio no mixto un espacio donde podamos empezar a a reflexionar en relación a las vivencias sobre la migración en relación a las vivencias sobre el racismo y luego y luego también porque no queríamos tener más representantes ni tampoco intérpretes nos queríamos representar a nosotras mismas desde la realidad de mujeres o de migradas y racializadas que es la que nos atraviesa no y es así que que surge el colectivo la red de mujeres migradas y aunque somos pocas o sea porque somos 11 11 compañeras migradas de diferentes orígenes yo creo que ha tenido mucho impacto incluso el llamarnos racializadas también en otros colectivos de mujeres migradas porque se ha reconocido la la vivencia del racismo es decir nos llamamos racializadas por por esa por vivir esa situación constante de racismo ¿no? y y muchas compañeras ahora por ejemplo de colectivos de personas migradas están haciendo una reflexión en relación a al racismo y cómo les atraviesa ¿no? ya no solamente en relación al tema de la diversidad porque yo creo que muchas de nosotras tenemos claro que la diversidad reconocemos la diversidad es decir nadie está diciendo que todas somos un colectivo homogéneo claro que es lo que lo que comentaba no es el problema de la diversidad y cómo gestionamos la diversidad sino el problema es el el racismo ¿no? y eso es incluso de lo que no hablábamos al interior del movimiento feminista al interior de la mundumarcha y aunque la mundumarcha ha hecho un trabajo como yo creo que más más que muchas otras plataformas yo creo que no se ha reconocido sino esto hasta en los últimos tres años ¿no? de hablar de estas relaciones de poder que están marcando también las relaciones al interior del movimiento y que tenemos que tenerlas en cuenta al momento de gestionar esta participación ¿no? ¿qué entiendo por participación? que las vivencias que las demandas de los diferentes colectivos a los que llamamos diversos minorizados sean trabajados por estos mismos colectivos y y que además formen parte de la agenda política del movimiento en el que están participando ¿no? ¿qué entiendo por participación la necesidad también de contar con espacios propios y no mixtos para para garantizar la participación porque si no las relaciones de poder están ahí y marcan muchísimo ¿no? yo creo que eso también lo hemos vivido con con el machismo ¿no? es decir es muy difícil o era muy difícil que una mujer en un espacio predominantemente masculinizado pudiese tener una participación activa ¿no? dentro de ese espacio pues pasa parecido es la misma forma como funcionan los sistemas de dominación ¿no? en un espacio además porque no estamos diciendo las feministas son racistas ¿no? lo que estamos diciendo es que estamos en una sociedad racista y que el racismo es estructural por lo tanto hay una relación de poder que ya nos ubica en posiciones completamente diferentes y estas son las que tenemos que tener en cuenta ¿no? ¿qué es para mí la participación? es también tener presencia en los espacios de decisión en este caso del movimiento ¿no? cuando hablaba hablaba del grupo dinamizador de la mundomarcha yo creo que es es el espacio donde se toman perdón decisiones que no hay no hay representación de todos los colectivos no es fácil tampoco lograr esa representación porque claro hay compañeras que son de sindicatos que están liberadas en sus sindicatos y que dedican una parte de su tiempo a este espacio de fortalecimiento de la mundomarcha sin embargo hay otras compañeras que estamos desde el espacio del activismo y a veces coincidir los horarios el tiempo ¿no? para poder reunirnos es complejo ¿no? entonces no solamente está el tema de estas relaciones de poder sino también de los colectivos que son activistas ¿no? de los colectivos feministas por ejemplo de los pueblos de los barrios ¿de qué manera pueden estar presentes en estos espacios de toma de decisión en el movimiento ¿no? pero bueno afortunadamente tenemos como espacios más amplios como es la la asamblea las asambleas abiertas ¿no? y en la mundumarcha y yo creo que de alguna manera se ha intentado buscar mecanismos para buscar para facilitar la participación ¿no? ¿cuáles han sido esos factores que han favorecido la participación en este caso en el movimiento ¿no? yo creo que podríamos hablar desde el espacio de la de la mundumarcha es decir como organización ¿qué es lo que qué mecanismos ha creado? luego creo que también podríamos identificar aquellas como características personales que pueden facilitar de alguna manera también esa participación y luego por otro lado están los aspectos o las capacidades organizativas de los colectivos minorizados que participan en este espacio ¿no? en relación a a los mecanismos impulsados por la misma plataforma de la marcha ¿no? en este caso por la organización de la mundumarcha yo creo que una algo muy importante ha sido la activación del protocolo de respuesta ante los asesinatos sexistas en los pueblos ya nos hemos pasado de organizar la rabia solo en las ciudades a organizar la rabia en los pueblos ¿no? y yo creo que ha tenido como mucha respuesta por parte de los colectivos feministas incluso ha facilitado también que los colectivos feministas en los pueblos o las mujeres en los pueblos se junten ¿no? y empiecen a tener como relación entre ellas y a generarse también colectivos en los pueblos ¿no? creo que también otro de los mecanismos han sido la descentralización de las movilizaciones el promover acciones colectivas en los pueblos y en las ciudades no sé si recuerdan la caravana feminista en 2015 generó mucha movilización en los pueblos y yo creo que a partir de ahí también surgieron muchos colectivos feministas ahora con la acción la actual la sexta acción de la marcha que se ha pedido que cada colectivo elabore un pañuelo y hemos recogido cerca de 70 pañuelos de diferentes pueblos y barrios de ciudades y pueblos de Euskal Herria entonces yo creo que eso de alguna manera dinamiza y genera esa participación también vinculado a un objetivo además más nacional en este caso era el mandato de cómo generar fisuras en el sistema racista capitalista heteropatriarcal y colonial otro otro mecanismo impulsado por la mundumarcha fue el 2018 donde realizamos espacios de encuentro no mixtos para la revisión del protocolo de respuesta ante los asesinatos por violencia por violencia machista y también para la revisión de un concepto que bueno que dentro de la marcha que podríamos llamar interseccionalidad pero en la marcha le llamamos violencias transistémicas y es el reconocimiento a esos otros sistemas de dominación que están atravesando la vida de las personas entonces se generaron espacios de reflexión no mixtos es decir formamos un se dio un bueno un espacio para juntarnos con las mujeres con diversidad funcional tuvimos que adaptar completamente la guía porque la guía estaba pensada para otro tipo de colectivos y yo creo que esta ha sido como es decir como le vas a ir a llevar el concepto de violencia transistémica a un colectivo que está viviendo la violencia transistémica entonces yo creo que también ayuda esa reflexión en ese espacio no mixto a poder cuestionar y debatir estas formas que pensamos como que son adecuadas para todos los colectivos porque incluso hasta homogenizamos las formas de intervención o las formas de actuación con todas las personas y así no se genera esa participación ¿no? no solamente fue con el colectivo de mujeres con diversidad funcional que se hizo este espacio de reflexión sobre violencias transistémicas sino también con las mujeres migradas nos juntamos con diferentes compañeras de mujeres del mundo y con otro colectivo más en Bilbao y bueno yo creo que también ese espacio de encuentro propio fue como muy rico en el sentido de hacer visible ¿no? desde la propia realidad toda esa ese concepto ¿no? todo cómo se expresa ese concepto de violencias transistémicas en la propia vida de las mujeres y que se apropien también ellas de este concepto ¿no? yo creo que la tal como funciona la plataforma de la mundomarcha que bueno lo he traído como ejemplo porque de alguna manera es una estructura vamos es una estructura nacional y luego tiene también una una estructura a nivel internacional yo creo que el potencial que tiene la marcha es que la agenda política feminista de la marcha está construida con el aporte de diferentes colectivos feministas que se ubican en lo que llamamos sures ¿no? y yo creo que es el feminismo que se quiere construir desde este espacio pues tiene una clara muestra de identidad ¿no? es lo que les decía es un feminismo que tiene apellidos es anticapitalista antirracista y decolonial y este es un potencial en realidad para quienes somos feministas y que no necesitamos o sea no estamos pensando en que es el heteropatriarcado el único sistema que está atravesando nuestras vidas ¿no? Bueno les estaba hablando de los mecanismos que se han puesto en marcha en la en la plataforma de la Emacume Mundum Marcha yo creo que otro de los mecanismos es la representación territorial y aquí lo que les había comentado en un inicio ¿no? cómo evitar el iriburocentrismo ¿no? y sobre todo también el bilbocentrismo entonces una de las cosas que os dije era las acciones en los pueblos y por otro lado también es la creación como de un espacio que son estas asambleas abiertas pero las íbamos a rotar ¿no? o las hemos hecho de manera rotativa Erri iri algunas veces en un pueblo otras veces en una ciudad ¿no? esto también ha permitido que compañeras que no pueden tener un acceso a la asamblea por el tema de distancia por tema de recursos por tema de horarios pues en algún momento puedan tener ese contacto con otras compañeras feministas que es finalmente el espacio abierto de la asamblea ¿no? esta propuesta yo creo que es interesante pero es verdad que se requieren recursos ¿no? para poder para que se lleve adelante ¿no? porque no todas las que asisten a estas asambleas pueden asumir esos gastos de traslado no solamente en tema de virus sino también en tema de de tiempos ¿no? Otro mecanismo que ha sido interesante ha sido es el tema del idioma la emacumen o du marcha es un espacio euskaldun aunque ni que es a ver ni que es normal lean uler sendud euskeras baña itsegite ko asko kostaten zai ¿vale? baña claro para las personas migradas que están en una situación diferente a la mía no han tenido ese contacto con el idioma como lo he tenido yo ¿cómo garantizamos que por un lado las compañeras euskaldunas puedan tener la asamblea en el idioma en su propio idioma pero también cómo garantizamos que hayan otras compañeras que puedan también participar dentro del espacio y enterarse de lo que se está trabajando ¿no? entonces pusimos en marcha dos mecanismos uno fue bueno en realidad lo llevamos en marcha ¿no? las chuchurlaria tabestea bueno al final tuvimos un momento una subvención así que aprovechamos esos dirus para hacer la compra de unos pinganillos para hacer esa traducción simultánea entonces esto también facilitó muchísimo la participación ¿no? entonces yo creo que para la mundumarcha ha sido importante el establecer este tipo de mecanismos para de alguna manera garantizar que no tener una limitante en la comunicación ¿no? luego otro mecanismo ha sido espacios y horarios adecuados para las asambleas abiertas ¿no? normalmente las asambleas abiertas son han sido los sábados por la mañana o los viernes en la tarde y luego no solamente es el tema de horario sino también de espacios adecuados muchas veces según qué espacios pues no hemos tenido las facilidades para que compañeras con diversidad funcional manifiesta puedan estar presentes en las asambleas era imposible subir que las sillas puedan subir unos escalones de 30 metros por ejemplo en el local de la asamblea de mujeres de vizcaya entonces han sido como esto te impide de alguna manera también participar gente igual que llega en la silla y que se tiene que regresar a su casa porque no hay forma de entrar al espacio entonces lo que hicimos también fue con unos virus pues intentar que esos espacios que eran frecuentados por el movimiento feminista y por la mundumarcha puedan tener esa puedan garantizar esa accesibilidad a las personas con diversidad funcional luego yo creo que otras cosas que también hacen que se facilite la participación son ciertas capacidades personales en el sentido de información y yo creo que eso también de alguna manera lo ha impulsado se ha impulsado desde la mundumarcha se han generado espacios de formación al interior del movimiento feminista abiertos creo que también lo que habíamos hablado la posibilidad de entender el idioma impide una participación activa y no solamente es el euskera sino hay otras compañeras también que tienen otros sobre todo compañeras migradas otros otros idiomas yo creo que pues hemos generado también material que pueda servir para para personas de estos colectivos por ejemplo tenemos el protocolo en lectura fácil también tenemos los vídeos que explican el protocolo y las violencias transistémicas el lenguaje de signos entonces de alguna manera yo creo que se han intentado generar como ciertos valía videac para que la gente de otros colectivos puedan también apropiarse de todos estos contenidos que se trabajan dentro de la Mundo Marcha y luego yo creo que ha sido muy importante para la participación el hecho de que los colectivos que llamamos minorizados nos hayamos organizado y que tengamos una agenda política también más o menos clara yo creo que es necesario construir espacios comunes desde donde nos podamos juntar esta diversidad de colectivos como en la Mundo Marcha pero también por otro lado creo que es necesario tener estos espacios propios porque la vivencia de las diferentes opresiones hace que veamos el mundo desde otro lugar ya que nuestros cuerpos están atravesados por esos sistemas y no es lo mismo estar en el espacio de en una en la posición de dominación que en la posición de opresión ¿no? ¿cuáles son los retos que tenemos como movimiento y yo creo o sea para garantizar esta esta participación ¿no? yo creo que también es que las personas migradas que estamos formando parte de este espacio feminista no terminemos siendo esas representantes de colectivos de personas migradas ¿no? tenemos que estar como muy alertas y ese es un reto que yo creo que tenemos las personas que estamos migradas en este espacio o sea migradas que formamos parte de este espacio tenemos que abrir el espacio para otras compas migradas que además están viviendo y están haciendo un trabajo desde otros lugares porque el colectivo de personas migradas tampoco es homogéneo yo creo que lo que les he comentado al inicio la dificultad que tenemos en nuestros espacios no es que desconocemos la diversidad sino que no identificamos que esa diversidad en realidad se ha convertido en desigualdad y eso porque no estamos identificando que detrás de todo esto que esta desigualdad se debe a ese sistema racista a ese sistema heteronormativo a ese sistema capitalista capacitista y y yo creo que eso también deberíamos tenerlo en cuenta así como hemos aprendido a identificar el machismo tenemos que seguir yo creo aprendiendo a identificar aquellas prácticas racistas capacitistas homófobas que se ejercen en nuestras relaciones y en nuestros espacios y eso es lo que impide una participación compañeras o sea eso está allí y a veces nosotros yo creo que no lo estamos no lo estamos viendo ¿no? Luego en la medida es verdad que en la medida que se crean estructuras como más complejas es más difícil una participación efectiva pero por eso creo que es fundamental que los colectivos feministas de los pueblos los colectivos feministas locales los colectivos feministas no mixtos se fortalezcan ¿no? En los colectivos mixtos donde hay presencia de mujeres migradas se debería facilitar la participación porque hay colectivos mixtos yo en Vergara formo parte de un colectivo mixto ¿no? Así también hay otros colectivos mixtos dentro de la marcha se debería facilitar la participación de eso que llamamos minorías de eso que llamamos diversidad su participación y la representación de estas personas ¿no? porque muchas veces estos espacios mixtos están representados por personas del colectivo dominante ¿no? o de la gente minorizada yo creo que también es necesario que sigamos un reto es seguir generando espacios de diálogo y encuentro para entender que la lucha de los colectivos o sea las luchas de colectivos desde esos lugares esos sistemas de dominación no son los mismos de quienes están en ese lugar de privilegio ¿no? y yo creo que otro reto también para el grupo dinamizador es decir para estos espacios donde son verdaderamente espacios donde se toman las decisiones es que haya más presencia de los colectivos de de los pueblos y de esta manera también tener en cuenta toda esta toda la realidad ¿no? que también se vive en los pueblos bueno esto es no sé si hay alguna pregunta o si les ha gustado no bueno es al final es desde mi experiencia en este en este espacio y yo creo que es es muy importante porque esto es parte de este activismo que y de este movimiento tan fuerte que es el movimiento feminista ¿no? y la ventaja es que claro estamos dentro y nos estamos mirando estas cosas o sea eso también es decir no estoy hablando aquí porque yo estoy fuera de estoy hablando aquí porque yo formo parte activa de este espacio ¿no? y y bueno yo creo que son como algunas cuestiones que hay que tener en cuenta si es que queremos garantizar esa participación ¿no? y no solamente el cuadro de la diversidad hay que no solamente Gracias por ver el video.